Un año atípico, como el 2020 tuvo su impronta, el 2021 la verdad que también fue un año complicado. Si bien ahora al estar en actividad y estar con muchos proyectos en movimiento, nos parece que estamos normalizados, pero la realidad es que hasta julio estábamos con cierres intermitentes y fue un año muy difícil para todo el equipo de cultura, desde lo personal, como todos los vecinos, y después estuvimos trabajando con el COE, estuvimos trabajando con Defensa Civil hasta hace muy poquito y a la vez tratando de apoyar toda la actividad cultural privada que se venía gestando en la ciudad para ayudar con la reactivación cultural, que creo que en eso hemos tenido una gran participación porque todo el presupuesto de cultura se destinó a eso, a acompañar a los artistas con su propuesta en los teatros, en los bares, en los salones. Bueno, hemos tenido participación casi en el 100% de estos proyectos y pudimos recuperar algunos de nuestros programas, como el de talleres culturales, con aperturas y cierres, que ha tenido verdaderamente un gran año. Un gran año terminamos con casi 100 talleres funcionando a pleno y pudimos recuperar nuestro Marco Juárez Festeja, que era uno de los objetivos para este año y bueno, con todos los cierres navideños que tuvimos, cerramos un año, como decía, atípico, pero que nos dio satisfacciones porque hacía casi un año y medio que no podíamos trabajar con normalidad ni con libertad. Y lo de los talleres siempre es llamativo, ¿no? La cantidad de talleres que hay, pero además la cantidad de gente que participa y la ansiedad que había por eso. Ni hablar, es un programa que vino para quedarse ya por el séptimo año. Son casi 60 profesionales trabajando en 22 puntos de la ciudad con talleres gratuitos, con talleres culturales, artísticos, para que se entienda mejor, deportivos y también educativos, porque tenemos el programa de apoyo escolar en varios puntos de la ciudad, que también funciona muy bien y es un programa que contagia un montón de cosas. De hecho, Belville hace muy poquito puso en marcha el mismo programa que nosotros con el asesoramiento de Marco Juárez y nos hablamos casi semanalmente de lo contentos que están y el resultado que han tenido allá similar al nuestro. O sea que es un programa que ha generado infraestructura, ha generado el Centro Cultural Sentires en Combe Justo en 1900, ha generado el Centro Comunitario de Brasil y Quintana, ha generado el Centro Comunitario Villa Argentina. Y bueno, te va llevando, te va exigiendo cada vez más y los vecinos año a año quieren más actividades, quieren más talleres y eso a nosotros nos pone muy contentos de que el programa funcione bien. Y bueno, llegamos a tener antes de la pandemia 4.000 usuarios de este programa y niños que antes no hacían ninguna actividad, porque nos lo han dicho sus familiares, hoy hacen 7, 8, 10 actividades en su barrio, que es el mejor complemento que tiene este programa, que hacen actividades, a lo mejor van a fútbol, de fútbol a guitarra, de guitarra a coro, de coro al apoyo escolar, de apoyo escolar a telas, todo a pocas cuadras de su casa, con sus amigos, con sus compañeros y ojalá que el 2022 podamos seguir ampliando este taller. Ahora finalizó el programa, pero ya se empalma con las colonias de verano, o sea que los chicos siguen teniendo actividades y hasta tienen más actividades todavía, y bueno, finalizan las colonias y luego vuelve a comenzar el programa. ¡Gracias!